... Pasamos a otro estilo que don César Pagano es muy conocedor de esto Esta palabra parece ser como muchos términos provienen del viejo continente Si ustedes escuchan la palabra fandango, rumba Pues bolero ¿Se acuerdan del famoso bolero de Rabel? Está en tres cuartos Pero no tiene nada que ver con esto Entonces muchos de los géneros que había en el viejo mundo Los adaptaron aquí nosotros Y se les acuñó a cierto estilo musical Uno de ellos es el famoso bolero Que se dio a finales del siglo XIX Se le atribuye a Pepe Sánchez Con su número de tristezas Oficialmente como decir Bueno, a partir de ahora Este estilo le vamos a llamar bolero Pero eso no quiere decir Que él fue el fundador de eso A esa época había la canción y la trova En fin Este como sabemos Es el lenguaje romántico El lenguaje del amor De los enamorados ¿Cómo fue? No sé explícate qué razón Pero de ti me enamoré Los que moviló Tuvo mi ser Tu rinza como el final de la mirada Yo mi vida Fue que tú Muchas gracias Claro, entenderán que esto es un resumen Porque abordar esto nos tomaría meses Para ser hasta un diplomado de esto ¿Cierto? Bueno, entonces lo que estoy haciendo es Compartir algunos fragmentos de los géneros Para que identifiquemos Y complementemos aquí ¿Oye? ¿Sí? Pasamos a otro género ¿Conocen el danzón? ¿Sí? ¿Han bailado danzón? ¿Sí? Los jóvenes Si saben bailar danzón Baile elegante de Cuba Baile nacional ¿Sí? ¿Han escuchado almendras? Tres lindas cubanas Y todo eso Bueno Entonces, veamos el video Siempre hay Adaptaciones De los formatos tradicionales De las típicas antiguas O charalgas Que tocaban con páginas O tímpans No intervenían Ni el bongó Ni las tumbadoras Esto es Como vimos aquí La sonora conseña Pues hace una adaptación Aquí hay una estructura Un patrón Un ritmo tipo Que es el famoso cinquillo Hay varios tipos de cinquillo Pero el más El más conocido Es Ran Sin embargo, también las bandas marciales Un clásico ¿Ya los de los...? ¿Tú ha también Sí, bueno Esto Hay teoría, ¿no? Parece que viene De la danza De la ponzi dance De la danza Que también luego Pasó a la famosa Habanera Y ustedes lo van a ver en los tangos Escuchen los tangos de los años 20 y 30 Para que encuentren mucha relación Entre el danzón y los tangos Antiguos Entonces, este cinquillo Lo encontramos en el vallenato En la cumbia, por ejemplo En la caja vallenata Mírenlo, mírenlo aquí En la cumbia En la cumbia En la tambora En la tambora Lo van a encontrar en muchos estilos Es una música lenta De salón De baile elegante, de pareja Vamos a tocar un patrón de El ruido Haga solamente el cinquillo Usualmente Repetido Repetido Va a hacer patrón en dos compases O sea Ram, ta, tan, 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 tan A ver Cuatro negras más Los instrumentos de viento Usualmente hacen lo que llaman Guajeo ¿Sí? Para, pírenla, pírenla Eso El mambo El mambo Anteriormente Era más instrumental Que vocal ¿No? Y es Ahí Usted va a encontrar Fast mambo O sea, mambo rápido Entonces ¿Qué otra cosa? Bueno Aquí Aquí en el timbal Hay dos campanas Una larga Que es la Mambo bell O sea Y cha cha bell O sea Entonces Para cha 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 Y Esa música de lanzones El pequeño Y para el mambo El largo Entonces Vamos a hacer Un golpe Un mambo Usualmente Los mambo Se utilizaban Armónicamente La región dominante O sea O sea Dos siete Por ejemplo ¿No? Los mambo Llevan guajeo O sea Pito Hay muchas contramelodías Y Contra punto Entonces Eso Podemos hablar De mambo Pero Venos la diferencia Entre tocar Cha 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 O danzón Rímicamente Aquí va El famoso Típico Ahora Hay mambos Ustedes van a encontrar Que el timbalero Va haciendo el brillo Y el bongocero Va haciendo repique Eso se va Ustedes lo van a encontrar También Pero hoy en día Usualmente El bongocero Le da Ver Ver brillo Espera ocho compases Ahí Y se manda Típico Pero anteriormente Los bongoceros No tocaban casi La campana Sino Repique Son estilos Hay que ver eso Por épocas Por cultores ¿De acuerdo? Sigamos Sigamos ¿Conocen esto De cha cha cha? O sea ¿Cuál es la característica? Usted dice Yo reconozco Un cha 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 Por esto ¿Cuál es? Músicos Dígan ¿Usted cómo reconoce Un cha cha cha? ¿Por qué? ¿Usted por qué sabe Que es un cha 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 Y no es un bolero? ¿Qué se diferencia? En la marcha O sea Que un género Lo define solamente La estructura Lo mismo percusivo No Las guías Establecidas Bueno Dígan cuáles Por ejemplo La tumbadora ¿Cómo iría Un patrón de cha cha cha? ¿Cuál es la característica? ¿Sí? ¿Lo hago? ¿Sí? No Por lo menos Es que yo O por lo que yo sé Ya una marcha De una manera alcanzada Pero Esa es una variante Es un estilo, pero también puede ser La marcha normal En el timbal, Robert La tercera percusión o percusión menor ¿Cómo iría? ¿Lleva un gordo? Usualmente, esta referencia la tenemos De la orquesta de América, Enrique Jorín Que nos dejaron ese prototipo, ese modelo Por supuesto que la orquesta de Nueva York En Puerto Rico y en la salsa Eso se transformó, pero se respeta Ahora, no solamente un género lo determina Por eso la gente le llama esto A los géneros ritmo Eso lo acuñaron los norteamericanos Para diferenciarlo de las formas Rondó, sonata y esas cosas de la música europea El timbal usualmente utiliza Hacer llamados Que se llaman abaricos Vamos a hacer un abarico, Robert Y no toca la campana de mango Sino de cha-cha-cha Vamos a hacer el patrón este Y la tercera percusión Usualmente toca huido ¿Sí? Deja ahí para que... Entonces huido Hacemos esa larga La huida es la metálica Esa que tocan los merengueros El frío de barcas y eso Y el huido es esto Bueno, vamos a tocar por ejemplo Oye como va Aunque ese no es un cha-cha-chan El piano Miren el patrón Entonces, usualmente el piano no hace esto No hace tumbado ni ese sino Vamos a hacer tumbado ni ese sino Chachachá usualmente son lentos las voces casi siempre las van a encontrar unísono, no hacen voicing en el chachachá no se hace segunda voz ni tercera, sino unísono ni siquiera octava, sino unísono generalmente los formatos que interpretan estas músicas son las famosas típicas o charangas pero en la salsa van a encontrar orquestas como cualquier orquesta un conjunto, una orquesta un combo, tocan chachachá pero esta es la característica ya no es mambo ni es tarzón, sino chachachá